Buenas tardes, compañeros. Estamos esta tarde convocados para invitar a José María Casasola, como todos sabéis, letrado en la Administración de Justicia del Juego de los Mercantil número uno de Málaga, ha sido colaborador de nuestro colegio, siempre atento a nuestros requerimientos y lo que le planteamos que, bueno, pues que pusiera encima de la mesa y que pudiéramos debatir sobre ello y que nos ilustrara sobre su opinión y su especial conocimiento que todos sabemos que tiene, es respecto del tema de la moratoria concursal y la responsabilidad. Bueno, es un tema yo creo que tiene mucho que debatir y del que seguro que después en el turno de palabra podremos comentar y podréis tener la oportunidad en sitios de preguntas concretos que tiene el chat para ello de plantear lo que consideréis. Luego, compañero Diego Ríos, que nuestro compañero Diego Ríos, que está aquí con nosotros, será quien un poco dirija el debate que se va a plantear con posterioridad. Bueno, sabemos que el Real Decreto Ley, bueno, la situación de pandemia es una situación en un mes de abril que ya nos parece muy lejano. Entre otras muchísimas medidas se adopta la de suspender el plazo para… del deber de solicitar el concurso de acreedores por la especialísima situación que la pandemia estaba solicitando, que inicialmente se sitúa en el 31 de diciembre del 2020, que posteriormente el Real Decreto es ratificado por la Ley 3-2020, que posteriormente hay una prórroga al 14 de marzo de 2021 y que actualmente de nuevo se prórroga y actualmente tenemos esa moratoria vigente hasta el 31 de diciembre de este año, que es lo que va a pasar después, pues no lo sabemos. Es un futurible. Pero lo que está claro es que esta situación plantea muchas incógnitas por respecto de, no sé si me ocurre, los dos meses del artículo 5.1 del texto refundido, a partir de cuándo lo vamos a contar. Esa moratoria va a operar en cualquier caso, independientemente de cuál sea la situación o la causa que genera esa insolvencia, de cuándo se haya planteado. ¿Qué pasará con aquel sobreendeudamiento, incluso con préstamos ICO o cualquier otra circunstancia de empresas que ya no eran viables con anterioridad y que se hayan aprovechado de esta situación de pandemia y de las oportunidades de financiación que desde el Gobierno se han ido planteando y se han ido facilitando? ¿Cómo va a jugar todo esto? Lo queremos ver, especialmente desde el punto de vista de la responsabilidad. Yo no tengo nada más que decir, le cedo la palabra a José María y, por supuesto, agradeciéndole que, como siempre, haya estado solicito a nuestro requerimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Muchas gracias. No sé si me está detectando ahora. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en concreto a su sección de concursal, por haberme invitado. Para mí es un placer y un honor volver a estar aquí en esta casa. Han estado viendo los archivos, no vení aquí desde el año 2017 físicamente, así que tres años, cuatro años no es nada y vuelvo a estar aquí con vosotros, como siempre a vuestra disposición. Bien, el tema que me plantean, como dice Elena, es bastante peliagudo, porque responsabilidad inmolatoria concursal, el punto de vista de la responsabilidad es un tema muy amplio. Entonces, yo aquí, lo primero como pliego de descargo voy a dejar totalmente fuera, porque no me considero la persona idónea para tratarla y porque creo que, además, quedaría esto bastante apiñado de contenidos. La responsabilidad tributaria, la responsabilidad respecto de la seguridad social, incluso responsabilidad de orden penal, que pudiera producirse eventualmente respecto de administradores de sociedades, en un contexto como en el que estamos, en el cual, pues, las conductas que se hagan no pueden llegar a ser exentas de tener ciertas consecuencias. Entonces, me voy a centrar exclusivamente en la responsabilidad que hemos llamado estrictamente concursal la responsabilidad societaria de los administradores y de las sociedades en relación a los supuestos de pandemia. Y vamos a dejar la última parte a aquellos supuestos a los cuales sea perceptivo solicitar la declaración de concurso, también entroncando con la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal, que, como todos ustedes saben, es un texto refundido y, por tanto, no ha debido cambiar nada respecto de la legislación justo anterior, pero lo ha hecho. Y la posibilidad que nos da nuestra normativa concursal de solicitar un concurso y dándose ciertos requisitos legales, tanto de fondo como de forma, pueda llevar a producirse el archivo del mismo, el que hemos llamado concurso express. Diego, comparte, por favor, la… Ahí va. Vamos a ver. Esto es al revés. Parece que no funciona el pasador, ¿no? No. Hola. Disculpad, son los problemas del directo. Os van a circular, de todas formas, la presentación esta. He detectado algunas erratas. Realmente, algunas son erratas trampa para que las vayamos viendo sobre la marcha y veamos que me he equivocado con la mejor de mis intenciones. ¿Se ha cortado la…? ¿Se está viendo o no se está…? Un segundo. Sí. Vamos a ver. No, dale al F5. Con eso sube. Ahora. Bien, compromete, por favor, que se está yendo, ¿no? Sí. Bueno, pues, como ha dicho Elena al empezar, justo cuando empezó toda esta crisis, que parece que le estamos, por lo menos, desde el punto de vista jurídico, a ver el fin, desde el punto de vista epidemiológico, por desgracia, no es tan fácil, pues comenzó… Con la primera medida que tomó el Gobierno en relación a la obligación de solicitar concurso, la llamaban moratorias concursales, contenidas en el Real Decreto Ley 16 barra 20 de 28 de abril, en unas semanas de las cuales estábamos hablando de dos o tres decretos ley a la semana, muchos de ellos con un contenido complejo, muchos de ellos que, además, eran reforma sobre reforma y que, por desgracia, causaron cierta inseguridad jurídica. Este Real Decreto Ley fue objeto de conversión, que no de convalidación, por Ley 3 barra 20 de 18 de septiembre. Ley 3 barra 20 que, en su articulado, ha sido modificada, sobre todo en lo que nos va a afectar, por el Real Decreto Ley de 12 de marzo, que entró en vigor, pues, creo que el mismo 13 de marzo o una cosa así. O sea que estamos con unos plazos de vacateo legis bastante limitados. Estos decretos leyes, aparte de otra serie de contenidos, sobre todo de materia gubernativa y de materia organizativa, pues, tienen una incidencia bastante clara en aspectos precisos concursales y societarios y son a esos a los cuales yo me voy a ceñir. También hay como punto que no es descartable que puedan ser objeto de nuevas ampliaciones, toda vez que la normativa esta, pues, muchas veces está siendo objeto de revisión constante y, conforme se acercan los hitos temporales que vienen a decir los instrumentos normativos, pues, no es descartable que estos hitos temporales, pues, se vuelvan a postergar. Entonces, vamos a empezar definiendo el concurso de acreedores. El concurso de acreedores, como bien sabéis, en nuestra legislación es una obligación legal. Una persona física o jurídica que esté en situación de insolvencia tiene la obligación legal de acudir al concurso de acreedores, por lo menos mientras sea insolvente. Pero es que el concurso de acreedores, además de ser una obligación legal, es una decisión empresarial. Sobre todo ya me voy a ceñir yo a lo que son sociedades mercantiles o a lo que puedan ser eventualmente empresarios, personas físicas, el hecho de acudir o no al concurso de acreedores, insisto, partiendo de la obligación que se tiene en el momento en el cual se es insolvente, de acudir al mismo puede llegar a ser una decisión empresarial. Y aquí, pues, existen alternativas al concurso. Evidentemente no hay concurso de acreedores si no hay insolvencia. La insolvencia puede salir, se puede salir de la insolvencia de varias formas, no solo acudiendo al concurso, sino precisamente incrementando los recursos en aquella forma que sea posible, o que sea posible o que sea razonable hacerlo. Entonces, un empresario tiene que valorar lo que he venido yo a decir el coste reputacional del concurso de acreedores. En efecto, en este país declararse en concurso de acreedores, pese a ser una obligación legal, no deja de ser un aldabón, un aldabón que cuelga sobre el pecho del empresario y que, por desgracia, pues, prácticamente supone condenarlo en ciertos sectores a una especie de muerte civil. A muerte civil quiere decir que cuando uno acude a un concurso, por mucho que acuda en un momento temprano y un momento bien asesorado, para empezar, pues, en el mercado se afecta su posición. No es lo mismo contratar con una empresa que goza del predicamento de una pretendida solvencia, sea real o no, que de una empresa que ha sido declarada insolvente por un órgano jurisdiccional y publicada dicha insolvencia en el boletín oficial del Estado, en el registro mercantil y cuantas publicaciones sean preceptivas o precisas en la ley. Esto, para empezar, pues, generalmente, pese a que alguien esté en concurso de acreedores, sus obligados no dejan de tener obligaciones respecto al mismo. Es decir, cuando yo le debo a una persona jurídica o a una persona física, es irrelevante que esté declarada en concurso. No, yo tengo la obligación de cumplir. Bueno, pues, esto que parece una tautología no es así. Muchas veces cuando alguien se declara en concurso, bueno, vamos a ver si se le paga o no se le paga, vamos a esperar que esto se aclare un poco y demás. Y supone muchas veces un corte en el flujo de caja que es tremendo. Y muchas veces, pues, cuando ya una empresa que ha acudido ordenadamente a un concurso de acreedores, estas dificultades, este coste reputacional, pues, le puede llegar a suponer una traba e incluso el no ver la realidad y es que existe una insolvencia y que hay que declararla cuanto antes. También tenemos, por otro lado, el coste de oportunidad. Coste de oportunidad que, en este caso, la normativa concursal ha reducido considerablemente. Sí, efectivamente, la normativa COVID está prevista y está hecha en un contexto. Insolvencia propiciada a partir de un momento determinado. Digo a partir de un momento determinado porque el tenor literal del primitivo decreto ley, perdonadme que voy a leer textualmente, decía que se trata, en definitiva, de evitar declaraciones de concurso, mantener la continuidad de la empresa y siempre lo decía en ámbito de la crisis derivada de la COVID-19. Esto, en el texto, finalmente, se optó por un criterio mucho más aséptico, un criterio temporal. Y esto ha supuesto, pese a que la interpretación auténtica deba ser la que deba ser, que ciertas coyunturas puedan verse arrastradas a la crisis del COVID como desencadenante, pero no como elemento generador primigenio de la insolvencia. Esto es algo que luego retomaré, sobre todo, de la posibilidad de la calificación culpable del concurso y la solicitud tardía del mismo. Entonces, con esta parrilla tendremos que valorar si realmente es viable una empresa, atendida sobre todo, las circunstancias, las nunca suficientes ayudas públicas, pero que, en cualquier caso, se están dando, la posibilidad de acceder a créditos blandos, sobre todo el Instituto de Crédito Oficial y demás, sobre si mi empresa es viable o no es viable. Sobre todo, si mi empresa era viable o no era viable. Y, en cualquier caso, y pese a la facilidad que hay para postergar la solicitud de concurso, como ahora veremos, a 31 de diciembre del año 2021, salvo ulteriores y eventuales prórrogas, esto es una prórroga de la posibilidad de solicitar, de la obligación de solicitar concurso. No excluye la posibilidad de solicitar concurso a fecha de hoy, 6 de mayo. Le doy al botón en el N, está presentado y está bien presentado un concurso voluntario, siempre un concurso voluntario. ¿De acuerdo? Bueno, pues, entrando ya en el articulado, en concreto, el artículo 6 de la 3 barra 20, establece, esta es la primera de la derrata, luego lo veremos, un criterio y es que, hasta el día 31 de diciembre del año 2021, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Como he dicho, respecto del primer borrador del decreto ley, desaparece aquí la mención específica por causa del COVID. Simplemente dice que el que se encuentre en insolvencia, asépticamente, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. El cómputo de plazo de dos meses para solicitar la declaración de concurso, esto es a lo que se refiere al artículo 5.1, creo, 5.2 del texto refundido, comenzará a computar al día siguiente desde esta fecha. Entonces, y como he dicho yo, el primer de la derrata, el 1 de marzo del año 2022, terminará hoy por hoy la moratoria, salvo que se haya postergado por otro instrumento normativo. Esto es a lo que se refiere a los concursos voluntarios. Recordemos, un concurso voluntario es aquel en el cual la persona que tiene capacidad decisoria en la sociedad y no un tercero sea creador o sea obligado, solicita del órgano competente, en este caso, cuando se trata de sociedades mercantiles ante el juzgado de los mercantiles, o cuando se trata de personas naturales no empresarios, juzgado a primera instancia y que por turno corresponda, acudir al concurso voluntario. Incluye toda clase de concursos, es decir, incluye voluntarios. Concursos abreviados, concursos ordinarios, concursos consecutivos con la salvedad, que luego veremos, del Instituto Preconcursal, y aunque no sea una variedad por sí, los concursos sin masa. Concursos sin masa que existe esa posibilidad de postergar su presentación. Y vuelvo a decir posibilidad. Asimismo, hasta el día 31 de diciembre del 21, los jueces no admitirán a trámite la solicitud de concurso necesario que se han presentado desde el día 14 de marzo de 2020. Si hasta el día 31 del 12 del 20 se hubiera presentado un concurso voluntario, efectivamente la normativa claudica y sería el concurso voluntario preferente. Esto no es más que una especialidad respecto a la norma general del texto fundido de la ley concursal. ¿Quiere decir esta no admisión a trámite que el concurso ha de ser inadmitido? Pues, no admitir no necesariamente quiere decir inadmitir. ¿Qué pasa? Que en derecho las medidas distintas muchas veces son peligrosas. Ante las dos posibilidades que nos da la norma, una de ellas, el razonar y poner un proveído jurisdiccional, puesto que habla del juez, no meramente del letrado de la Administración de Justicia, que diga, ha llegado este concurso necesario, no lo voy a admitir a trámite. Y el de poner una resolución que inadmita el concurso, pues hay una trascendencia importante. La primera, y sobre todo, es que si en ese ínterim nadie presenta un concurso voluntario, automáticamente debería admitirse a trámite. Si en su contrario lo que dice el artículo 6.2, el día 1 de enero, bueno, el 1 de enero no vamos a dejarlo, el 2 de enero del año 2022. Sin embargo, esto nos lleva, tiene ciertas dificultades prácticas. La primera, y es que los fueros para solicitar la declaración de concurso muchas veces no son tan sencillos, los fueros territoriales en este caso me refiero. ¿Una empresa ha podido recibir un concurso necesario en un lugar donde tenga su principal centro de interés económico, de actividad económica? Vamos a suponer que es una empresa con domicilio social en Madrid, que tiene un establecimiento importante abierto en público en Palma de Mallorca y otro con una facturación equivalente en Málaga Capital. Pues esa empresa podrá ser objeto de concurso necesario tanto en Madrid como en Palma de Mallorca como en Málaga e igualmente podrá solicitar voluntariamente el concurso en cualquiera de esos tres fueros. Insisto, y sin perjuicio de luego la posibilidad que tenga el juez de analizar su propia jurisdicción. Esto además, la no admisión a trámite, la eventual resolución jurisdiccional de no admisión a trámite de un concurso necesario no tiene la publicidad, y perdonad la totología, que una admisión a trámite. No prevé la norma, no que ya no prevé siquiera el decir ha llegado el concurso, no lo admito a trámite, el día 2 de enero hablaremos, no hay forma humana de que se haya de tener un conocimiento general. La hay, la habría eventualmente, que sería publicar en el registro público concursal. Esta publicidad en el registro público concursal, no obstante, puede provocar incluso un efecto perverso, en el sentido de que un concurso de acreedores que no está planteado el que se fuera a formular, pues pueda precipitarse por esas circunstancias. Yo, como deudor de una empresa de deudosa viabilidad, si estoy viendo que están pidiendo un concurso necesario y que ya tengo yo la espada de Damocla y tengo la certeza que con voluntario o necesario esto se va a declarar en concurso como muy tarde, el 2 de enero del año 2022, corto mis relaciones comerciales, intento recabar todos los recursos que yo tenga respecto de esa eventual empresa, porque sé positivamente que el día 2 de enero esto entra en concurso. Entonces, los juzgados creo que no deberían dar publicidad a esa eventual resolución que acordar la no admisión a trámite del concurso necesario a expensas de que se ponga o no un concurso voluntario. Igualmente, ¿qué pasaría con situaciones preconcursales? Pues las situaciones preconcursales anticipan la litispendencia al momento de la presentación del preconcurso respecto del concurso voluntario. O sea, un preconcurso solicitado anteriormente a un concurso voluntario puede retrotraer los efectos, los efectos de conseguir liderarlo como voluntario y no como necesario al momento de su presentación. Esto tampoco ha hilado fino el legislador en este punto. ¿Cuál es la solución que por muchos tribunales se está acordando? Pues se está acordando inadmitir a trámite, que no deja de ser dar cumplimiento a la norma, aunque no lo sea en sus estrictos términos. Y esto se está haciendo por un criterio de evitar perjuicios mayores. Igualmente, y en relación a los preconcursos y volviendo a los mismos, queda residualmente el punto tercero del artículo 6, que esto está previsto para cuando iban a entrar en vigor, iba a cesar la moratoria concursal el 13 de marzo del año en curso, que era la posibilidad de que los preconcursos extendieran parte de su protección, y cuando digo parte de su protección es exclusivamente la parte que impide la admisión a trámite de un concurso necesario, durante un interludio de seis meses. Esta norma, que no deja de ser una norma especial, se ha interpretado, por lo menos en los juzgados de Málaga, se ha interpretado en el sentido que solamente era predicable respecto de este efecto, y no del resto de efectos, como puede ser la interdicción de ejecuciones, sean ordinarias o sean las relativas a la suspensión de la ejecución hipotecaria. Esto, no obstante, ya siendo el momento que es, no tiene sentido, puesto que realmente un preconcurso, a partir de ahora lo que tendrá que decir es que la empresa no está obligada, la empresa, por definición estoy hablando de empresa, pero es predicable, puesto que la normativa es la misma, a personas naturales, no está obligada a solicitar su declaración de concurso hasta el día 31 del 12 del 20, y no se admitirán a trámite concursos necesarios respecto de la misma hasta el 31 del 12 del 20. Entonces, este plazo de seis meses ya claudica un poco en relación al mayor plazo que da la nueva moratoria concursal. Aparte, y muy a buena pluma, se establece que se tratarán los solicitudes de concurso y gran parte de los incidentes concursales, sobre todo aquellos que tienen una especial trascendencia económica y aquellos que tienen una trascendencia social, procedimiento de tramitación preferente. Esto es aquí una obligación, tanto al juzgado mercantil, que nos ceñimos en lo posible y en lo no posible pedimos disculpas a los plazos procesales del texto respondido y concursal, como también los predicables ante los juzgados de primera instancia. No es de recibo que un concurso de acreedores de personas físicas me estén tardando, por desgracia y muchas veces por falta de medios, por falta de conocimiento, por falta de concienciación, lo que eventualmente están tardando algún juzgado. Son procedimientos de naturaleza preferentes conforme al artículo 8. Esto viene en la ley. Es importante cualquier procedimiento sacarlo ágilmente, pero ante un monitorio de reclamación de cantidad y un concurso de acreedores, sáquenme el concurso de acreedores y mañana sacamos el monitorio. Con todo mi respeto a que todas las deudas deben ser objeto de tutela. Se introducen, y si hubiera aquí alguien del departamento de procesal, mataría un gatito, la posibilidad de que existan allanamientos tácidos en incidentes concursales. Esto quiere decir que cuando a una parte procesal se le haya dado en ciertos incidentes concursales, principalmente los de impugnación de textos, se le haya dado la posibilidad de que conteste la demanda y no lo haya hecho, justo lo contrario que dice el licenciamiento civil de cárcel supletorio, es decir, que en ningún caso se considerará un allanamiento. Pues sí, ahora por la ley 320 se considera un allanamiento tácito y se fomenta aún más la ausencia de vista, realmente sin aportar nada nuevo respecto a lo que dice el texto refundido. Pero, en fin, la idea ha sido que los juzgados que conocemos de los concursos, principalmente de juzgados de ola mercantil, pero también juzgados a primera instancia, corramos todo lo posible e intentemos solucionar el problema económico que está causando la pandemia. Sin embargo, esta moratoria concursal no supone la moratoria de todos los supuestos de responsabilidad concursal previstos en el texto refundido. Sí, no olvidemos que el artículo 442 dice que el concurso se calificará como culpable cuando la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, si lo tuviera su representante legal, en este caso los administradores, liquidadores, derechos, directores generales, etc. Esto quiere decir que si yo me acojo al texto de la ley y estando en una situación de insolvencia previa al momento COVID, me acojo a las moratorias y no es hasta el día 2 de enero del año 2022 hasta el cual yo solicito, me he declarado mi concurso a creadores. ¿Estoy cumpliendo con la diligencia de un ordenado empresario? Pues depende, aquí vamos a responder en gallego, depende de lo que yo haya hecho en este plazo de moratoria. Y aquí es importante la figura del letrado asesor de empresa en el sentido que pueda asesorar claramente y fijar una hoja de ruta, es decir, efectivamente soy consciente del estado que tengo ahora mismo de insolvencia, soy consciente de las facilidades, pocas en muchos casos, tardías en muchos casos, pero posibilidades de escogerme a cierta normativa que me puede permitir el salir de insolvencia, que luego lo consiga o no serán avatares del mercado, pero yo tengo que dejar hecha una hoja de ruta y tengo que dejar muy bien preconstituido, y luego lo veremos en un documento concreto que es la memoria económica y la memoria jurídica que se ha de acompañar al concurso, de qué he hecho yo en este año, qué he hecho yo desde que no tengo obligación legal de solicitar la declaración de concurso hasta que tengo la obligación, hasta que cesa esa moratoria. Es decir, los recursos que he obtenido los he empleado en causas concretas, en circunstancias concretas que impidan la agravación del estado de insolvencia o que minimicen el estado de insolvencia y no a otra serie de finalidades. Eso deberá quedar bastante claro, porque los concursos voluntarios y necesarios de hoy son las calificaciones concursales, por desgracia, del año 2025. Esto es duro, pero es que, por desgracia, son los tiempos que estamos manejando y estamos haciendo lo posible por evitarlo, pero muchas veces no nos va a ser posible, sobre todo si la avalancha que ha de venir el año 2022 es como está previsto que sea estadísticamente. Preconstituyan la memoria económica, qué he hecho en ese año, los recursos de tesorería que he puesto, qué es lo que he hecho con ellos y demás. Los recursos adicionales que, como luego veremos y transitoriamente ahora, un buen letrado de empresa podrá asesorar en el sentido de que lo que antes era subordinado ahora puede llegar a no serlo desde este punto de vista de COVID. Los recursos propios de los fondos propios de los administradores y de las personas que serían, en cualquier caso, personas especialmente relacionadas, pueden llegar a perder la calificación de subordinada, sería el momento de utilizarlo, etc. Esas circunstancias deben quedar bastante claras. También recordemos que el artículo 444 es una presunción juristantum, pero, evidentemente, sigue estando vigente que se presumirá culpable el concurso cuando se hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso. Y si una empresa, en enero de 2020, estaba en situación de insolvencia, en el plazo de dos meses de que se hubiera conocido esas circunstancias, se tiene que solicitar en concurso. En este caso nos pondríamos con los plazos en meses, la suspensión de los plazos, etc. Pero, desde luego, lo que no cabe es utilizar una insolvencia previa al contexto en el cual se establece la moratoria concursal para escudar una moratoria concursal, una solicitud de concurso amparada en la misma. Y esto lo vamos a ver. Y esto lo vamos a ver a medida que, como luego verán, tendrán ustedes que aportar las cuentas anuales. Y las cuentas anuales, pese a que, por desgracia, nuestra formación económica… Bueno, ya nuestra formación en general va dos puntitos por detrás, a lo mejor, de lo que nos gustaría, visto la evolución del derecho. Pero nuestra formación económica va X puntitos, cuando X tiende infinito, muy por detrás de lo que debiera en estas circunstancias. No obstante, esto sí lo controlamos y sí lo sabemos. Es decir, las cuentas anuales las sabemos interpretar y sabemos interpretar la situación de insolvencia si viene arrastrada o no viene arrastrada. Evidentemente, habrá posibilidades de que las cuentas anuales se nos pasen ciertos detalles, pero para eso está una Administración concursal, que se nombrará en la inmensa mayoría de los casos, en los cuales no sea posible archivar un concurso sin masa. Y habrá de bucear en la memoria económica y en las operaciones que se hubieran hecho los años anteriores para ver si efectivamente era o no era insolvente la empresa en ese momento. Bien, pasando y dando un pequeño carpetazo, sin perjuicio de lo que luego diremos, en relación a la solicitud de concurso y concurso express al último momento de la ponencia, pues vamos a entrar a hablar de la responsabilidad societaria, del administrador societario en el contexto del COVID. Y aquí, hace dos o tres días, entró en vigor, no sé si lo saben ustedes, la ley 5-21 que fue publicada en el BOE, 13 de abril, en el cual cualquier empresario que ya de por sí tenía bastantes obligaciones y muchas veces bastantes leoninas que cumplir partiendo de la base de que un empresario no tiene por qué ser un técnico del derecho, lo que sí tiene cada vez más es que estar asesorado jurídicamente y esto además, la normativa ya lo impone en la mayor parte de los supuestos de cierta trascendencia por un letrado asesor, pues ha introducido el matiz de que los amistradores deben desempeñar su cargo y cumplir los deberes impuestos por la ley y sus estatutos con la dirigencia de un ordenado empresario teniendo en cuenta la naturaleza del cargo, las funciones atribuidas a cada uno de ellos y subordinar en todo caso su interés particular al interés de la empresa. O sea que aquí ya las empresas son como los niños, tenemos que velar por ellas antes que por nosotros mismos el quitarte el pan de la boca para dárselo a tu hijo en este caso es una obligación del empresario respecto de su empresa. Esto que ha pasado desapercibido, creo, y que va a dar mucho que hablar sobre todo porque esta es una ley que se prevé para las empresas cotizadas pero esta ley, este precepto de obligación general, pues vamos a empezar a reconfigurar las obligaciones de un ordenado empresario a las obligaciones de un ordenado y desinteresado empresario puesto que su interés está supeditado al de la empresa en todo caso. También, y antes de entrar, tengo que recordar que el día 31 de agosto fue la fecha límite para que el órgano de administración societario formulara las cuentas del ejercicio cerrado el 31 del 12 del 19. Efectivamente, la normativa pre-COVID, digamos, o la normativa ordinaria que volverá a ser vigente para las cuentas de este año imponía que hasta junio se podían formular las cuentas. Conozco muy pocas empresas que en los dos primeros meses lo hayan podido hacer así que la inmensa mayoría de las empresas les pilló la situación de pandemia con la posibilidad de juntas online, no siempre bien entendidas y no siempre bien amparadas. Se han solicitado incluso por vía telemática juntas antes de que hubiera la posibilidad y se han tenido problemas, me consta, para la inscripción de las cuentas, etcétera. Esa circunstancia ya con el decreto COVID pues ya en principio cesó porque ya se estableció esta posibilidad. En cualquier caso, el día 31 del 8 del 20 era la fecha límite para que las cuentas del ejercicio 2019 estuvieran depositadas. Y esto es importante porque el día 31 de agosto del 20, en esta manía que tenemos de hacer el mes de agosto hábil para todo y para todos, pues ha debido suponer al menos la obligación de conocer indiciariamente la situación de insolvencia previa al COVID de las empresas. Esto quiere decir que una empresa que conforme a las cuentas del año 2019 estuviera en situación de insolvencia, como muy tarde, muy tarde, muy tarde, 31 de septiembre, 31, 30 de octubre, el 1 de noviembre, bueno, el 2 de noviembre, en este caso el 3 de noviembre, porque fue el primer día hábil, debieron haber solicitado la declaración de concurso. Puede decirse que, efectivamente, la situación no fuera conocida o se haya postergado o, sobre todo, que el déficit se haya agravado por las circunstancias del COVID, pero es que entonces ya estaríamos de una empresa insolvente cuyo déficit se ha agravado. Pero esta obligación estaba ahí. Recordemos que, además de esta obligación de solicitar en concurso, y ya dejo de hablar de concursal hasta el momento que hablamos de preparar el concurso, no es la única responsabilidad que tienen los administradores societarios y otras personas en relación a su conducta como tales administradores, dejando, como he dicho de lado, la responsabilidad tributaria, la posible derivación, tanto solidaria como subsidiaria, de responsabilidades, también por parte de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas, la posible comisión de delitos, de administración desleal, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar en la responsabilidad por daños y por deudas que establece el texto respondido de la Ley Sociedad de Capital y otras normas societarias, como puede ser, en su caso, el 51 de la Ley Sociedad Cooperativa de Andalucía y demás normativas de las comunidades autónomas en relación a sociedades cooperativas, en este caso. Bien, el artículo 141, del texto respondido, del texto respondido de la Ley Sociedad de Capital, en este caso, reconoce la acción individual de responsabilidad por actos dañosos respecto de los administradores frente a los socios y terceros que lesionen sus intereses. El artículo 151 de la Ley Sociedad Cooperativa es mucho más amplio, coge al Consejo Rector, incluso coge a salariados del Consejo Rector que pueden llegar incluso a cometer actos dañosos por esta vía. Cuando las circunstancias propias de la insolvencia coinciden con la situación que puede provocar un daño, vemos que claudican en la situación concursal. Pero, en este caso, es posible que puedan llegar a solaparse, como luego veremos en la pieza de calificación. Igualmente, y entrando ya más en lo que sí tiene mayor relevancia la normativa COVID, la responsabilidad por deuda del 367, que, sobre todo, puede referirse a la responsabilidad de los administradores respecto a las condiciones societarias posteriores al agacimiento de causa legal de disolución, siempre y cuando no se hubiera convocado en plazo legal la Junta para que adopte un acuerdo bien de disolución, bien de solicitar el concurso, o bien se hayan tomado medidas para poder ampliar el capital de alguna de estas formas. En este caso, me permito simplemente dos notas jurisprudenciales. Es irrelevante la ignorancia del administrador respecto a las obligaciones legales. Sentencia de audiencia provincial del 25 de noviembre del año 2011 y otras tantas que lo van diciendo y demás, pero esta es palmaria. O sea, dice, efectivamente, usted no ha actuado como un ordenador empresario y la ignorancia no es excusa. Y que el depósito de cuentas, a estos efectos, es irrelevante. Dice la sentencia de 10 de diciembre del 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona, creo que de la 15, no lo he puesto ahí, a estarse al momento que el administrador conoció, debía conocer la concurrencia de causa de disolución, este incumplimiento es lo que permite concluir su responsabilidad solidaria por deuda en base a la 167. Entonces, con estos mimbres nos vamos al artículo 13 de la ley 320. Y es que, efectivamente, la causa por excelencia de disolución en aquellos supuestos en los cuales se hayan arrastrado pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto de una cantidad inferior a la mitad capital social, deja de operar. Dice, a los solos efectos de determinar la concurrencia de causa de disolución en el artículo tal, no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020. Aquí, ojo, si está hablando de las pérdidas del ejercicio 2020, no está hablando de insolvencia general, está hablando de las pérdidas del ejercicio 2020. O sea, que si nos vamos a las cuentas anuales del 2019, esto quiere decir que tenía que tener los fondos propios saneados en la conclusión de la misma. Es decir, para eso son importantes las cuentas que hemos tenido que formular a día 31 de agosto del año 2020. Entonces, arrastrando esa situación de bonanza, entraría en funcionamiento este artículo 13 de la 3.20. ¿Qué pasa en el caso de que esté esta circunstancia? Pues de lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio el deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Esta es la presente ley, se refiere a la ley 3.20 en su gesto consolidado según la reforma operada en marzo y es que sí se está en situación de desbalance o en situación de insolvencia, pese a que no sean consideradas las cuentas del año 2020, se debe solicitar la declaración de concurso. Esto de otra forma es matizable, pero yo creo que si no se ha salido de la insolvencia en el interregno, se debe solicitar en cualquier caso. Por tanto, nos encontramos con que en el momento en el cual yo formule las cuentas, veo que la insolvencia mía se ha provocado por pérdida del ejercicio 2020 y no he conseguido salir de la situación de insolvencia, me voy a ver abocado a un concurso de acreedores. O sea, se mire por donde se mire y donde se esté. Las alternativas son las que son claras, o bien el concurso, o bien la ampliación de capital, o bien obtención de recursos. Obtención de recursos que muchas veces somos reticentes a emplear recursos propios del órgano societario, o préstamos de entre de socios, o bien ampliación de capital con suscripción preferente, etcétera, porque a la postre van a ser subordinados. Pero en este caso, el artículo 7 de la ley 320, lo que yo creo que es bastante acertado, ha previsto, para caso de que efectivamente haya que declararse en concurso, que las financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor, en concursos que se declaren hasta el día 14 de marzo del 22, sin perjuicio de eventuales prórrogas que pueda haber, tendrá consideración de créditos ordinarios, salvo que debieran de ser privilegiados, y no de subordinados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando mi asesor contable me diga, no, no, tú esto aquí no puedes prestarle a tu sociedad porque lo vas a perder de todas todas, bueno, si consigues sacarla del hoyo no lo vas a perder. Pero es que encima, en este caso, si no consigues sacarla de la insolvencia, pero además se demuestra efectivamente que está encardinado en este artículo 7, no se me van a considerar créditos subordinados. Esto también es predicable de los créditos que se compran a terceros por parte de las personas especialmente relacionadas. Es decir, tengo a alguien que está chuchando a mi empresa con todo su derecho de cobrar y digo, bueno, pues te voy a comprar yo el crédito. Esto, sin la normativa COVID, sería un crédito subordinado de libro. Otra cosa es que debiera serlo o no, pero lo era. Actualmente, con el artículo 7, pues deja de serlo. Aquí, además, es curioso porque el límite vuelve a ser exclusivamente temporal y aquí ni siquiera se dice la palabra COVID. Por otro lado, dicen concursos a creadores que se declaren hasta el 14 del 3 del 22. Un ámbito temporal. Esto ampara a concursos extra COVID que puedan instarse. Pues habrá que ver lo que se dice. Yo, de pronto, creo que sí. Yo creo que sí porque aquí el legislador ha sido claro. ¿Qué pasa? Que la norma está y las normas se tienen que interpretar según la realidad social que, de momento en cual, siguen que sea aplicada. Está hecha en relación a un contexto claro que es el COVID. que un administrador societario amparado de esta norma en un concurso que se declare el 12 de marzo del año 2022 en el cual esperemos que la situación no sea equivalente a la de ahora sin que tenga nada que ver con el COVID. Pues no sé. La administración concursal será la que valorará. En cualquier caso, estará la posibilidad de que se pronuncie el juzgado por vía de incidentes. Textualmente, yo creo que sí, hoy por hoy. pero habrá que ver cómo se desarrolla. Uy, creo que le he dado a lo que no era ahora. Bien, y hasta aquí hemos hablado sobre la posibilidad o no de acudir al concurso, sus plazos procesales y demás. ¿Qué pasa si tenemos que ir al concurso? Pues como todos ustedes saben, durante la época más dura de la pandemia pues se decidió que ese texto refundido de la ley concursal que llevaba dos años en un cajón perdido en el Ministerio de Justicia, pues era el momento de sacarlo a la luz y cambiarnos nuestra ley concursal por el texto refundido que, como he dicho al principio, por el hecho de ser un texto refundido, en principio no ha debido ni cambiar la norma sustantiva, ni cambiar la norma procesal, ni cambiar el acervo jurisprudencial. Vemos que esto es objeto de varios matices. No vamos a hablar aquí porque no toca hoy pero algunas cosas probablemente han sido un poquito ultravires y se irá viendo. En primer lugar y me voy a ceñir a cosas puntuales, ¿sigue vigente la posibilidad de que acudiera a un curso de personas físicas sin procurador? Pues sí, sigue vigente aunque muchas veces y como siempre digo yo es recomendable siempre puesto que vamos a perder un mecanismo de transmisión totalmente eficaz y totalmente para mí imprescindible como es el procurador pero sigue vigente esa excepción. El texto refundido deroga la disposición adicional tercera del Real Decreto Ley pero se olvida que esa disposición ya no era la vigente puesto que la vigente actualmente es la disposición adicional tercera de la Ley 2515 Ley 2515 que sigue en vigor dicha disposición adicional. Solo afecta esto sí a los concursos consecutivos que son aquellos que siguen a un acuerdo judicial de pago si se haya nombrado o no se haya nombrado mediador. Pasando a la obligación de presentación de documentación aquí sí hay una cosa que es bastante importante sigue pudiéndose presentar bueno se sigue exigiendo poder especial recordemos que la sede judicial electrónica parece ser que en breve si no ya está permitiendo que se otorguen poderes especiales en sede electrónica caso de que no se permita la forma que hemos la intenta cordial que hemos tenido los juzgados de lo mercantil para admitirlo será que una vez solicitado el concurso el poder que se haga en el cual se haga referencia al propio concurso por parte del deudor o por parte de la persona que pueda hacerlo por parte del deudor será considerado especial chicos si tú has solicitado un concurso y estás pidiendo en sede electrónica poder para ese procedimiento y no otro en el cual tú eres el deudor vamos a interpretar como que eso es poder especial luego vendrá alguien y dirá que no pero de momento hemos llegado a sententes cordiales aquí en Málaga cuentas anuales de los tres últimos ejercicios finalizados a la fecha de solicitud estén o no aprobadas los últimos ejercicios finalizados son los tres últimos ejercicios finalizados luego además en la memoria económica diremos el resto pero la aprobación no estamos no estamos hablando de las tres últimas cuentas depositadas ni siquiera las tres últimas cuentas aprobadas ejercicios finalizados estén o no aprobadas formula las cuentas el órgano de administración la aprueba la junta en este caso si están formuladas pese a que no estén aprobadas se han de aportar y esto es especialmente importante caso de que no puedan aportar una documentación voy más rápido se deberá expresar en la solicitud de la declaración de concurso la causa que lo motivara es decir vamos a revisarlo y vamos a revisarlo con cierta minuciosidad por parte de los juzgados porque no nos queda otra si saben positivamente que no me han aportado algo no me esperen a que yo me dé cuenta porque si no se me puede pasar es decir las cuentas de la tercera la cuenta aprobada del anterior ejercicio todavía no se han inscrito a la mayor brevedad se aportarán no obstante presento las que han sido solicitadas se presenta no tengo todavía el poder especial porque todavía no he ido a notario porque todavía no he conseguido sentar a mi cliente en la sede electrónica para hacerlo o estoy esperando a que se dé número para que sea poder especial me lo ponen ¿de acuerdo? y un documento esencial sobre todo a la hora de constituir un concurso express es la memoria económica y jurídica que se ha de acompañar ¿qué es la memoria económica y jurídica que se ha de acompañar al concurso? pues un relato de lo que ha llevado a la insolvencia de la sociedad cuando se lleva a concurso igualmente ahí les dejo un enlace que iba a enseñar pero yo creo que pueden verlo ustedes perfectamente se va a circular esto en PDF así que podrán tener el hipervínculo unos formularios que hizo el Consejo General por el Judicial creo que acertadamente para poder acompañar o en algunos casos suplir a la demanda sencilla de ciertos concursos por ejemplo un concurso de personas físicas en el cual pues iba marcando una serie de campos como obligatorios en muchos juzgados se están pidiendo que preceptivamente se acompañen aquí pues es es de ayuda pero la ley no es de los documentos oficiales que se tengan que aportar suponen una ayuda en muchos casos suponen una ayuda sobre todo porque vemos de un plumazo lo que ustedes relatan con mayor o menor prolijidad en la prosa en 47 folios de demanda en dos carillas vamos a leernos los 47 folios de demanda indudablemente cuando sea necesario si tenemos los dos folios que nos dicen qué buscar y qué no buscar lo vamos a leer más rápido probablemente y vamos a entrar en el que se viene conociendo como el concurso un concurso express es aquel concurso que se solicita su declaración de concurso voluntario se solicita al mismo tiempo la conclusión porque no tiene masa o porque es una masa es tan sumamente escasa que ni siquiera sería suficiente como para pagar los propios costes que supone el concurso de acreedores que por desgracia con el texto refundible y concursal tengo que darle la noticia de que se han incrementado se han incrementado desde el punto y fecha que existe una serie de publicaciones que ya sí o sí son preceptivas en el boletín oficial del Estado que antes o no lo eran o se había interpretado que no lo eran como es la convocatoria de junta de acreedores como es la apertura de la liquidación concursal y esos son dos edictos en el BOE que esos 300 euros se mire por donde se mire cada uno de ellos o sea que ya estamos hablando de que pese que la solicitud de concurso sea gratuita ni lo son la apertura de liquidación ni lo es la conclusión técnicamente del concurso o sea que estamos hablando de que un concurso que sea con una tesoría inferior a 600 euros nunca va a poderse declarar o nunca se debería poder declarar porque el boletín oficial del Estado se va a comer esa tesorería sin irme al resto de crédito o sea simplemente con eso pero es que además de ese elemento objetivo existe otra serie de elementos que han de ser controlados y que efectivamente controlamos el primero de ellos es que el concurso no haya presuntivamente de ser declarado culpable aquí tenemos una lacra y es que esto lo va a decir el propio deudor y las personas que pudieran ser eventualmente declaradas cómplices dentro de la calificación que se diera o sea el propio deudor está diciendo y este concurso voy a justificarle que no sería culpable e igualmente que no se hubieran producido actos reintegrables ni rescindibles en el periodo sospechoso que dice tanto la ley concursal como la acción pauliana también tengo que añadir del código civil que efectivamente la acción de reintegración de los dos años está muy bien pero si yo he hecho algo que es totalmente rescindible hace cuatro años menos un día probablemente también tengamos algo que decir respecto de la conclusión exprés del concurso y esto porque es porque tanto la posibilidad de que el concurso sea declarado culpable con una eventual condena al déficit como la rescisión de actuaciones como la reintegración concursal pueden suponer tesorería para pagar los créditos concursales y extra concursales y créditos contra más en este caso ¿cómo tenemos la posibilidad cómo tiene el juez la posibilidad de solo oyendo al propio deudor creerse que esto es así es decir que no tiene bienes en cualquier caso si hay posibilidad si hay duda yo podré consultar el punto neutro judicial y podré ver si efectivamente tiene o no tiene activo lo que no podré ver si ese activo por ejemplo está muy grabado por lo tanto si tienen bienes aporten aunque sea unos índices y si esos bienes piden su conclusión porque carecen de valor económico porque las cargas son superiores caso de hipoteca sobre todo al valor del bien justifiquen la vigencia de la hipoteca y el importe de la hipoteca bien ¿cómo lo podemos ver esto? pues aquí lo que nos va a dar el norte es las cuentas anuales y la historia económica y jurídica de la empresa ¿qué tenemos que detallar en la historia económica y jurídica de la empresa? entre otras cosas la inexistencia de culpabilidad preconstituir la inexistencia de culpabilidad aunque sea una probatio diabólica en este caso por lo menos desvirtuar la calificación jurídica de jure e inducir también a la no calificación juridictantum de la culpabilidad a través de expresar en una hoja de ruta cuál ha sido el comportamiento de la sociedad y del empresario en segundo lugar es esencial detallar las operaciones con los socios hechas no solo ya en los dos años anteriores sino en los cuatro años anteriores y las operaciones que se hubieran hecho en esos cuatro años anteriores que pudieran ser objeto de no ya de reintegración pero sí de rescisión ¿por qué? porque la ausencia de esta circunstancia podrá dar lugar a la declaración y conclusión de un concurso cuando nos quede una sombra de dudas de estas circunstancias pues por desgracia tendremos que nombrar un administrador concursal que se verá obligado en mayor o menor medida a aceptar un concurso con una exigua o inexistente masa solo y exclusivamente para comprobar lo que ustedes no han hecho o no han hecho lo suficientemente claro en la memoria jurídica y económica piensen que es la única información que nosotros barajamos desde el momento en el cual se solicita el concurso y su archivo ¿qué pasa si aun cuando se solicite el juzgado valora que no se dan las circunstancias? pidan siempre subsidiariamente si han pedido la liquidación la liquidación concursal pidanla subsidiariamente y les digo por qué la apertura de la liquidación concursal supone una publicación tanto en el registro público concursal como en el boletín oficial del estado como en el registro mercantil como en todas y cada una de las fincas que tenga cuando estén hipotecadas o lo que sea supone un sobrecoste ¿qué pasa? que cuando se está haciendo en unidad de acto con la declaración de concurso ese sobrecoste desaparece o sea pídanlo ¿y qué pasa en aquellos casos ya de persona natural en los cuales efectivamente me interesa no tanto ya que se declare y archive el concurso sino que si se dan las circunstancias legales me puedan exonerar y pueda acudir yo a la segunda oportunidad en este caso es perfectamente compatible la declaración y conclusión del concurso con nombrar una administración concursal a los únicos efectos de poder hacer los pagos del exiguo patrimonio que tenga contra la masa en este caso venda lo poco que hay el coche con el valor penal de 325 euros según la página de foro coche y los 50 euros en cuenta esto lo tendrá que disponer la administración concursal en la medida que no fueran bienes inembargables y proceder a la información y a la tramitación del beneficio y la exoneración del pasivo insatisfecho en este caso pues sí se tendrá que nombrar una administración concursal aunque me consta que en juzgados como por ejemplo la coluña 1 están explorando vías para no nombrar un administrador concursal hoy por hoy creo que esas vías tendré que ver detalladamente las resoluciones que se están dictando pues no terminan de tener encaje puesto que se pierde una se pierde el papel esencial que en este caso tiene el administrador concursal sobre todo en los casos en los cuales la inmensa mayoría de las veces debiera venir bueno va a venir de un concurso consecutivo y será el mediador concursal y en este caso además es curioso pero lo que hubiera lo que hubiera cobrado como medida concursal le es imputable a sus honorarios de administración concursal o sea que sí le vamos a suponer un pequeño perjuicio pero ese pequeño perjuicio ya lo traía de serie el problema el problema lo tenemos en los supuestos también contemplados en la ley 320 y los decretos anteriores de que se trata de concursos consecutivos en los cuales se hubieran declarado consecutivos pese a que no hubiera aceptado ningún mediador circunstancia que la Dirección General de los Registros y el Notariado a consulta del Colegio de Notarios de Madrid hace ya yo creo que fue en marzo del año 19 ya permitía cerrar el acta y elevar al juzgado el concurso y hemos entendido los juzgados del Mercantil que eso era un concurso consecutivo porque se guía a un intento de mediación aun cuando hubiera sido infructuoso no ya por no haber puesto de acuerdo a los acreedores sino por no haber ni siquiera aceptado el mediador bueno pues ya eso lo sacraliza la ley 320 y aquí en este caso pues sí se nombrará a un administrador concursal que honradamente lo hará lo mejor que pueda y será exclusivamente para pagar estos exiguos créditos que haya y tramitar el beneficio es una elección de pasivo insatisfecho con plan de pago o sin plan de pago ¿qué pasará con este concurso? pues que se archivará sin abrir secciones simplemente dejaremos latente una pieza separada que será en relación al BEPI y caso de que sea un BEPI provisional o caso de que deba eventualmente revocarse pues se reabrirá y demás y creo que me he ceñido a la hora para dejar un medio ahorita o una cosa así de intervenciones que yo creo he ido viendo que ya debe haber algunas pues sí muchas gracias José María fantástico la verdad es que creo que ha sido una exposición muy completa y Diego si quieres sobre lo que los compañeros hayan preguntado lo que yo creo que se puede poner ahí ya las preguntas y respuestas perfecto le damos ahí lo amplio has dejado de compartir no vale creo que he dejado de compartir vale purificación dice y sin bienes inviables y sin bienes inviables antes del COVID algunas empresas pueden subsistir gracias a ayudas podrían algunas revivir bueno supongo que lo que se refiere es si una empresa venía muerta del año 2019 y caso de que con las ayudas de COVID pues vuelva a ser viable deja de estar en insolvencia es un riesgo que estamos asumiendo en el momento en el cual pues esta esta empresa realmente esté o no esté a futuro en una situación de insolvencia a lo mejor estamos insuflando aire que un aire que se va a acabar acabando ya una decisión empresarial el ver si con con las más grandes ayudas pues se pueda o no o no pueda subsistir si evidentemente si está en situación de insolvencia sigue estando la obligación de declararse en concurso si no hay situación de insolvencia no tiene por qué don Alfonso dice ¿qué puede hacer el administrador concursal cuando no se han presentado cuenta los tres últimos ejercicios han presentado una memoria económica de un folio aparecen bienes locales y negocios que se han ocultado en el concurso esto es lo que se llama el pan nuestro de cada día por desgracia en los concursos necesarios y cada vez más en algún que otro concurso voluntario a ver lo primero lo primero que que digo yo es que aquí nos veremos las caras en en la calificación concursal ¿qué pasa? que la calificación concursal siempre es tardía y a veces y a veces se resuelve de forma tardía pero se abre de forma temprana me voy a explicar la resolución que acuerda en la inmensa mayoría de los casos abrir la calificación concursal es el auto que aprueba el plan de liquidación yo creo que esto es un error yo creo que tenía que ser el auto que concluye las operaciones liquidacionales y digo ¿por qué? porque muchas veces los concursos de acreedores todos somos muy amigos al principio se aprueba el plan se abre la liquidación concursal empieza la calificación concursal se decide que el concurso es fortuito sin ulterior recursos y ahí es cuando empieza a dejar a cesar la colaboración salvo que se tengan créditos que no fueran subordinados y que se puedan que no debe haberlos o que pueda en cualquier caso instarse a la pérdida de los mismos no tiene mucho mucho sentido entonces creo yo que la calificación tendría que postergarse la apertura de la calificación al fin de las operaciones liquidacionales al menos en su puesto de liquidación aquí lo que dice es concurso que se declara sin posibilidad de bueno estaba más para arriba ¿no? sí es que lo de sin que se hayan aportado las cuentas anuales hay un se me ocurre hay un auto de hace relativamente poco de de un juzgado de los mercantiles o de la audiencia provincial de Barcelona que está excusando la presentación de cuentas por parte del administrador concursal este auto pese a ser interesante yo creo que es un peligro para ciertas cosas está está eximiendo un juez de una circunstancia que tiene una serie de consecuencias fuera de lo concursal no solo ya las multas que se ponen por la presentación tardía o no presentación de las cuentas supone el cierre de la hoja registral no ya tanto por la situación concursal sino la posibilidad por ejemplo de que se quede constancia incluso de ciertos hitos del concurso el mero hecho de que no estén y quiten las cuentas yo creo que se deben hacer las cuentas creo que se deben hacer y sé que es un un fastidio pero sobre todo en su puesto de los cuales se haya de seguir un ítem lógico en el concurso en un concurso que vaya convenio sin duda ninguna se tienen que hacer en un concurso que no tenga bienes de liquidación que no tenga prácticamente bienes ya sería más planteable la acudir a esta vía jurisprudencial pero con términos generales creo que creo que es peligroso hasta donde yo se lo juzgo además la que no se han pronunciado o si se han pronunciado no lo ha sido en el sentido de Barcelona hasta donde yo sé igualmente el que no colabore el órgano societario es que el arresto al quebrado está ahí nunca en los 12 años aquí no hay madera pero bueno no lo hemos tenido que utilizar ganas le han dado a más de un administrador de pedirlo y muchas ganas le han dado a más de un magistrado me costa de haberlo solicitado pero probablemente tampoco fuese la forma eficaz de conseguir la documentación Don Bartolomé no sé si me había alguna antes la autodeclaración archivo por ejemplo en cuanto al tema de que no existen posibles reintegraciones ¿cómo se puede controlar si un estudio en profundidad que no se deban ejercitar las acciones de reintegración que bien pudieran pasar desapercibidas por su falta de contabilización? Por eso es por lo que queremos que nos hagan en la memoria jurídica y económica nos hagan un planeamiento de las operaciones que se han ido haciendo los últimos dos y cuatro años ¿qué no se han hecho? Bueno pues posiblemente esté cometiendo un delito de falsedad la criatura que haya acudido al concurso ahí no sé si tendrá trascendencia o no suficiente como para que entre la vía penal pero desde luego una ocultación de bienes es y una insolvencia punible pudiera llegar a ser la buena fe se presume según la memoria económica está bien constituida y taxativamente dice las operaciones que se han hecho en los últimos años son esta 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 y esta y esta pues van a no pagar el indicio suficiente ¿qué pasa? que esto se hace en consideración con las cuentas anuales evidentemente las cuentas anuales vamos a ver los hitos principales que se han hecho vamos a ver aunque no se pueda hacer un control de las operaciones con socios pero sí hay ciertos indicios en ciertas notas contables de que es lo que ha ido pasando ahí entonces que se la puede puede jugar algún administrador y le puede salir bien indudablemente que no haya ningún otro remedio incluso por orden penal y si yo soy un acreedor y veo que esas circunstancias se ha dado pueda acudir a la misma y no estoy hablando de una querella catalana disculpen por la colectualidad pues también evidentemente yo como acreedor a mí me declaran y concluyen un concurso yo tengo la ciencia de que un año antes se ha hecho una operación rescindible lo primero si puedo y estoy en plazo recurro la declaración y conclusión de concurso que no me voy a enterar que esa es otra pero si no lo estoy en plazo pues por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos ahí es lo que hay una insolvencia punible o sea que yo me planteaba la vía penal pero es que es más podía incluso abrirse vía de responsabilidad de los administradores por un hecho dañoso lo que hemos hablado anteriormente oiga usted ha ocultado una situación esa situación ha provocado un daño lo ha sido por dolo o sea vías hay no son fáciles no son rápidas pero vías hay don Alfonso es un concurso de ser contratados como trabajadores jefes administrativos ¿puedo ejercer acción de reintegración para que devuelvan los sueldos? hombre la reintegración probablemente en este caso está hablando de que si han ejercido un trabajo el trabajo lo han hecho o sea el tejido societario español es en un ochenta y tantos por ciento de pymes y micropymes o sea aquí lo más normal es que el propio administrador en una empresa de fontanería es el que esté remangándose y apretando cañería ostras no lo termino yo no lo termino yo de ver la verdad ahora tendremos que ver que a lo mejor ha habido que se haya puesto en nómina y que se justifique que no ha desempeñado una labor sería una simulación pero como tal contra el hecho de que el hecho de que un administrador y tampoco tengo yo muy tampoco tengo yo muy claro no es que es que realmente el sueldo es lo que es no es si fuera otra clase de prebenda si fuera otra clase de llamémosle algún tipo de retribución no no considera como salario pues a lo mejor sí pero salario desde luego yo diría que no don Carlos Comitre por cierto que como libro de cabecera ahora que no nos escucha don Carlos tengo aquí soy administrador de una SL y ahora qué tendría que darle un poquillo de don Carlos le tendría que dar un poquillo de remodelación por las cosillas nuevas porque creo que es del año 2017 pero es bastante sencillo de lectura y la verdad que se lo recomiendo es muy es muy esclarecedor buenas tardes en una sociedad que el administrador ha abandonado con importantes créditos sin presentar cuentas anuales y demás obligaciones sería posible el concurso express hombre ya de por sí un ordenado empresario no lo era un concurso express no lo que sí sería posible sería un concurso rápido con conclusión por insuficiencia de masa y una sección de calificación a cara de perro a ver aquí además si hay actuación reintegrable lo único que va a cobrar la misma de concursar según la mayoría de los casos va a ser por la reintegración que se pueda hacer así que incluso de manera crematística es interesante el ver con lupa todo lo que se haya hecho lo que no era interesante es archivarlo primero porque tenemos un elemento perjudicial en la sociedad que se va que ya de por sí es fácil que se vaya de rosita haciéndolo bien pero haciéndolo mal se va de rosita sí o sí no termino de verlo como concurso lo que sí me comprometo es a terminárselo lo antes posible si le sirve de consuelo sin masa para pagar el administrador concursal ¿cómo se paga al letrado que se ha designado como administrador concursal? podría quedarse algo parecido al turno oficio gracias pues tendríamos que tener aquí a otra cuarta persona sentada que fuera la Junta de Andalucía en este caso Consejería de Justicia Regeneración Democrática de Entidades Locales y algo más creo que me dejo por el tintero que serían los encargados de poner los fondos evidentemente sería muy loable que lo hicieran hoy por hoy lo que está previsto es la cuenta arancelaria de garantías cuenta arancelaria de garantías que está pendiente un desarrollo reglamentario que algún día lo veré tengo 44 años me quedan otros 30 y tantos para jubilarme así a ojo pues seguramente lo veré pero no es claro de momento ¿qué puntos claves se revisan o deben mencionarse para admitir concurso exprés sin necesidad de nombrar administrador concursal? pues prácticamente lo que les he dicho sin entrar en el detalle contable que nos metemos nos metemos en las cuentas anuales lo que buenamente tenemos conocimiento pues sobre todo la memoria económica y hacer las cosas con lealtad si tenemos la más sombra de duda de lealtad se va a aclarar el concurso se va a nombrar un administrador que inspecciona aquello estos concursos que estoy diciendo yo que no son concursos exprés pero que estamos intentando archivar rápidamente intentamos archivar rápidamente que quiere decir que en cuanto el administrador compruebe los requisitos que no ha servido probar o no ha podido probar el deudor en su memoria económica y se den pues posiblemente lo acabemos declarando y concluyendo lo acabemos concluyendo sin necesidad de seguir muchos trámites procesales o sea que si con carácter previo a los textos provisionales le queda suficientemente claro probado y palmario que esto se tenía que haber concluido pero que no se ha podido concluir bien porque no se ha pedido bien porque no se ha pedido con todas las de la ley pues se va a archivar ¿qué concurso se revisan o deben mencionar? pues todo lo que le he dicho en la memoria económica culpabilidad reintegración eventual redecisión y sobre todo que no tenga masa ¿qué pasa cuando tienen masa y la masa está grabada en exceso? pues por ejemplo lo único que tengo es la finca en la cual compré para edificar jamás se llegó a edificar esta finca vale mil y su hipoteca vale siete mil aporte metas acciones actualizadas y esto que va a suponer que generalmente se va a declarar se va a concluir pese a que pierda la personalidad civilmente la empresa jurídica procesalmente puede ser demandada y el banco podrá ejecutarle y nosotros la archivaremos en este caso si es interesante que se haga ese plus de prueba fuera de lo que le he dicho pues la memoria económica María entonces perdona que te interrumpa la memoria económica y jurídica se configura casi como una especie de patente como una garantía de buen cumplimiento de las obligaciones del empresario de cara al concurso es decir efectivamente esa memoria suficientemente detallada solvente con las explicaciones oportunas y con la aportación documental que se exige que no sea un documento de mero trámite digamos que el juzgado lo va a apreciar en la valoración lo va a apreciar y si entiende la magistrada o el magistrado en este caso que pueda darse pues lo va a archivar lo que no va a hacer es si se presenta una memoria oscura incompleta sesgada pues evidentemente se tendrá que declarar y no concluir doña Elisa Caracuel buenas tardes se valoraría positivamente si junto con la sociedad de concurso expresa acompaña informe económico valorando las cuentas anuales de los tres últimos años cuanto no existe ninguna regularidad contable eso sería estupendo de cara a facilitar sobre todo el detalle de las operaciones con socios eso ya nos da un indicio totalmente claro de la reintegración a lo mejor no de la rescisión pero sí de las reintegraciones préstamos es decir lo que viene en la casilla en un número especificándolo por operaciones o sea la realidad societaria española muchas veces es que cuando la empresa empiezan a ir mal las cosas pues los socios no hacen una ampliación de capital pero sí empiezan a poner recursos propios etcétera etcétera pues esas circunstancias dejarlas ahí que haya sido el socio el que se haya volcado en la sociedad y no la sociedad la que se ha volcado en el socio eso sí sería bastante interesante doña Rocío Martín Delgado ante concurso exprea ahora contemplado expresamente me planteo yo si no va a proceder al nombramiento de administrador concursal a los otros aspectos analizar sí lo estamos lo estamos haciendo lo estamos haciendo Rocío y esto es así muchas veces porque la memoria no sea suficientemente clara o porque la trascendencia de la empresa o cualquier otra circunstancia en estos son en los casos los cuales estamos archivándolo lo antes posible de hecho tengo varios que han durado un mes un concurso que dure un mes pues se está dando se está dando doña Rosario Muñoz muchas gracias doña Rosario ¿cómo se puede defender que un empresario ha cumplido su deber de diligencia solicitando la creación de concurso aunque este directamente se concluya por insuficiencia más activa sino realmente es complicado pero es lo que le he dicho piensen ustedes que si no empleamos hasta ahora no estábamos empleando con suficiente agilidad la declaración de conclusión de concurso estábamos empleando casi exclusivamente los casos los cuales venía de una mediación previa porque también había un notario un registrado mercantil o una cámara de comercio que había analizado ciertas cosas había un mediador que había estado pendiente etcétera pero es que condenar a pasar por el quinario de un concurso algo que permite la ley en ciertos casos que se archive pues podría podría en este caso ser mucho más perjudicial para el sistema es decir se nos van a colar concursos que se hayan tenido que declarar como concursos express sin duda ninguna ¿hay esta indefensa de la sociedad respecto a estos malos empresarios? creo que no creo que no y aquí voy a enlazar con la pregunta de don Antonio Cava que dice incluso que habría si se demuestra que la ocultación equivale a la presentación de datos falsos ha estado contuable con el fin de declaración de concurso y este se concluya sí bueno otra cosa es que se tenga que probar el dolo pero sí efectivamente don Antonio doña Rosario nuevamente ¿qué ocurre con el escaso activo existente cuando concluye el concurso es para declaración y conclusión por insuficiencia más activa? si quiere un registro mercantil la extinción uy perdón que se ha movido lo de esto y si quiere un registro mercantil la extinción de mercantil ¿qué ha de realizar el administrador social con dicho activo? bueno el escaso activo en este caso estamos hablando que posiblemente se haya mermado con la propia inscripción en el registro mercantil si ya queda algo más sobre todo van a quedar elementos no patrimonializables y voy a vamos a vamos a hacer aquí una discusión si es dinero yo es que creo que si lo que sobra es suficiente para haber pagado los gastos inherentes del concurso no está bien hecho el concurso express en este caso si se trata de una persona física sí porque dice que se nombró un administrador concursal a los aspectos de pagar esos créditos cuando se trata de un concurso consecutivo en relación a una exoneración posible y demás cuando se trata de una persona jurídica lo más normal es que lo que queden sean elementos sin valor patrimonial es decir existencias que costan en contabilidad y que pueden ser y esto es real elementos de todo a 100 que no se han conseguido vender en 14 años y demás pues eso carece de valor económico pasaría a los socios si luego el socio es capaz de venderlo con perdón o leer pero no nos lo traten de colar no nos lo traten de colar porque en muchos casos sí vamos a detectarlo y sí vamos a detectarlo sobre todo porque hay elementos que ahora con la transparencia que hay en los procesos enajenatorios elementos de los cuales yo hubiera jurado que nadie hubiera dado un duro los estoy vendiendo en subasta pública y en ciudades especializadas ya ni digo si es dinero no está bien archivado el concurso de una mercantil si ha sobrado lo suficiente como para que sea relevante que se lo queden los socios cuestión cuantitativa es decir hay que tener una provisión que serán los gastos de declaración y conclusión así a ojo la presentación en el registro mercantil cuando estamos hablando que según el arancel de registradores mercantil que no se suele observar con lupa es con base en el capital social o sea cuando se trata de una empresa de las estándares españolas sea de 3.000 euros de capital desembolsado o no bueno si es sociedad de la humanidad y está desembolsado bueno pues será con base a eso debe ser muy poquito es decir asiento de presentación vamos a poner una provisión por la posible adición de alguna circunstancia que nos pidan a última hora pero por 300-400 euros no creo que sea más en el registro mercantil si ya tiene otra serie de publicaciones que a lo mejor no un concurso sin masa entonces pondere en esas circunstancias evidentemente se deben hacer ciertos pagos necesarios y esos pagos necesarios pues también serán lo que eventualmente hubiera sido si se hubiera declarado un concurso pagos créditos contra la masa a su abogado le tienen que pagar ahora que no me escucha ninguno a su procurador que lo ha presentado le tienen que pagar o sea siempre va a haber siempre va a haber algo que colocar doña Hortensia buenas tardes se está acordando el concurso express con independencia de quienes sean los acreedores aquellos concursos que no hay masa que son los acreedores públicos los concursos se hacen indispensables para extinguir la sociedad y evitar derivaciones mi pregunta es porque me consta que hasta hace poco lo cual es correcto no se venía admitiendo en la práctica estos concursos efectivamente aquí es por la cuestión de las derivaciones muchas veces cuando una sociedad está inserta en un grupo de sociedades o cuando una sociedad está siendo objeto de reclamaciones por parte de organismos públicos en acciones subsidiarias y sobre todo solidarias pues vamos a ser más reticentes a archivarlo y esto tiene una explicación podemos llegar a tener la posibilidad de declarar y concluir un concurso de acreedores extinguiendo la personalidad de una sociedad y dando carta de naturaleza a acreedores a abrir otros patrimonios entonces en estos casos y dependiendo de las circunstancias sobre todo si se observa que ha habido operaciones intragrupo no lo vamos a hacer si no hay grupo de por medio y lo que hay es meramente responsabilidad por parte de a entidades públicas a las cuales seguramente serán derivadas a los a los administradores incluso si dan circunstancias a los socios pues tendríamos que estar en el caso para eso es muy bueno que se hiciera la memoria económica clara es decir el patronato de recaudación me está exigiendo tanto y se está exigiendo de manera solidaria respecto de fulanito de copas que administrador si es solidario no veo por qué no archivarlo si es subsidiario lo mismo le estamos haciendo lo mismo le estamos haciendo una faena al administrador si lo estamos archivando que a la larga le va a llegar pero que a lo mejor el patrimonio lo que pueda sacarse de ahí pues se podrá se podrá ver no sé si quedan más creo que no queda ninguna pregunta más bueno si nos queda don Alfonso otra vez se puede pedir un concurso con un único acreedor se puede pedir pero no se puede pero salimos mucho se puede pedir un concurso con un acreedor hasta hace poco se estaban inadmitiendo a trámite ahora el texto refundido lo que dice precisamente es que en el momento que se constate que hay un único acreedor o sea con textos provisionales se archivarán esto que es lo que va a suponer que van a que van a declararse el concurso se va a nombrar un administrador concursal y ese administrador concursal va a hacer un trabajo ínpro para hacer unos textos provisionales cuya única finalidad será declarar la conclusión del concurso pedirse se puede pedir no le tengo todos consigo que se lo vayamos a declarar y si se lo declaramos no lo tengo todos consigo de que vaya a servirle para algo buenas tardes don juan dice en la actual situación si un administrador regulariza su contabilidad actualizando asistencia con datos que venían arrastrándose de varios años debería solicitar el concurso aún antes del 31 de diciembre a ver es que el problema es que la actualización hasta donde yo soy aquí habrá gente que sepa muchísima más contabilidad que yo las existencias no pueden ser objeto de depreciación contable lo mismo me estoy metiendo en un jardín que no que no es el que toca pero actualizar las existencias quiere decir corregir el balance anterior no declararlas bueno es que son muy frecuentes lo de que sí 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 probablemente existencias almacenes aquí lo que pasa es que al segundo mes desde que se ha dado cuenta de que esto estaba en insolvencia se tiene que solicitar la declaración de concurso hasta qué punto se puede achacar esto a que la empresa fuera viable antes de la situación COVID habrá que ver la trascendencia que tenga esa actualización de existencias yo entiendo habrá que ir el caso concreto si las existencias son parte del activo y tú como ordenado empresario debes intentar ajustar sí hombre ese activo a su realidad pero está claro que la inversión que yo hice para tener por decir una doctoría camisetas del mundial de España 82 ahora mismo bueno salvo que se trate de ventas retro ahora mismo no tienen el mismo valor que en el año 1982 entonces a lo mejor si consta en contabilidad que yo compré las camisetas por mil en el año 82 pues en el año 83 se tenían que haber actualizado hacerlo ahora de alguna forma ahí la supresión de la restrencia en el texto final a la moratoria a que fuera a causa del COVID eso generará entiendo debería generar una interpretación restrictiva respecto a la solicitud de concurso pero respecto de la culpabilidad ya digo yo que no respecto a la solicitud de concurso estarán parados a lo mejor debería solicitarlo antes es que debería solicitar es que debería solicitar al momento que coste la insolvencia es que no hay que esperar presenten ustedes los concursos si están ustedes en insolvencia y esto no se va a arreglar presenten el concurso somos muy dados a presentar cosas el último día antes de sus 15 horas si están en insolvencia preséntelo pronto entre otras cosas porque me equivocaré pero el día 2 de el día 2 de enero del año 2022 cuando yo abra la puerta del jucado y le haga doble clic al exnet voy a haber recibido un número de concursos que posiblemente tarde en digerir algunas semanas el primer concurso del año 2022 el concurso que se declaró el 30 de diciembre del año 2021 o sea por ahí iría yo don Manuel García Caracuel por los concursos consecutivos sin más personas físicas no empresarios donde ni siquiera aceptó el mediador en fase de AEP pero donde es necesario nombrar un administrador ¿qué ocurre si ninguno acepta? porque no hay nada de masa pues que corren turno y no son nombrados algún arma que encontraremos aquí el problema es que efectivamente el mediador que no haya aceptado pues supone supone que en un momento dado el concurso consecutivo queda cojo pero es que el BEPI y pese a que creo que yo digo yo hay alguna resolución que acuerda el BEPI sin necesidad de nombre administrador un BEPI sin administrador es un castillo sin puertas no yo creo que no se puede ¿qué ocurre si ninguno acepta? pues alguno acabará aceptando acabarán acordándose de nosotros bastante de ellos porque se nombrará a Fulanito se le excluirá de lista se nombrará a Menganito se le excluirá de lista y llegará a don Diego y don Diego no le quedará otra que aceptar porque si no me enfadaría entonces nunca dice que no bueno ahora ya nos ponemos a ver cuál es el que me ha tocado Bartolomé pero si se archiva express entiende que se ha revisado que no hay signos de culpabilidad en las integraciones por lo que creo que debería valer para que no lo deriven en una resolución judicial sí, pero una resolución judicial que no entra en el fondo total entonces pese a que es una resolución judicial posiblemente una resolución judicial que no hace cosas juzgadas sobre otra cosa que no sea la insolvencia cosa jugada material el resto será un obiterdista pero no creo creo que no sería el raciocinio bueno que no sería el núcleo de la resolución dudo mucho dudo mucho que la agencia tributaria bueno ojalá fuera me encantaría comerme mis palabras pero dudo mucho que le des interpretación a la agencia tributaria no, ya te digo que no doña don Bartolomé nuevamente pero acción a doña Hortensia si no se acepta por los medidores que son un ministro concursal directamente entiendo sí es lo que acabará pasando se seguirán nombramientos secuenciales hasta que le demos varias vueltas a la lista o se acabarán por el magistrado barra magistrada nombrar a alguien y le habrá tocado ¿qué vamos a hacerle? bueno pues listo si no hay nada más de verdad muchísimas gracias ha sido un placer estar con todos ustedes aunque sea telemáticamente siempre gusta más verles aquí las caras pero me hago la imagen de que están aquí y muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias muchas gracias a ti como siempre gracias nos vemos la próxima chau